Hola, queridos estudiantes del curso quinto año básico de nuestro colegio, el día de hoy les vengo a presentar la guía de aprendizaje número 5 de la asignatura de educación física y salud, la cual tiene como objetivo de aprendizaje ejecutar actividades físicas de intensidad moderada vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la práctica de ejercicio de resistencia cardiovascular. Fuerza, flexibilidad y velocidad. Las instrucciones para este trabajo son las siguientes. Dice, lee y comprende las características de las capacidades físicas, luego investiga y anota conceptos y definiciones para terminar realizando ejercicios prácticos. Acá aparece nuevamente la definición del concepto de condición o capacidades físicas y abajo se desglosa en las cuatro capacidades físicas que hemos trabajado nosotros a lo largo de las clases online. Que son resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. Luego, la actividad que deben realizar es la siguiente. Investiga y responde las siguientes preguntas en una hoja de cuaderno y anéxala a tu guía de trabajo para su revisión. Ya, aparecen cinco preguntas en las cuales la número uno es qué es el calentamiento previo, qué es la preparación física, realiza un mapa conceptual de las capacidades físicas, cosas que ya hemos visto en clases, nombra cinco beneficios de la práctica de la práctica de actividad física y nombra algunos deportes relacionados con las capacidades físicas, ejemplo, dos por capacidad. Recuerden que entre cada clase que nosotros hemos realizado online, yo siempre les voy dando ideas de qué deporte se relaciona con qué capacidad física. Así que es su labor investigar ahora y responder la pregunta. Luego, número dos, dice actividad física en casa y en clases virtuales. Movilidad articular, todo el cuerpo, de pie, rodillas, cintura, brazo, hombro y cuello. Si tienes una cuerda, realiza tres sesiones de 50 saltos, resistencia. Si no tienes cuerda, realiza los saltos sin ella, en total serán 150. Para brazos, vamos a hacer flexiones de brazo en tres sesiones de 10 cada una. En abdominales, plancha de tres sesiones de 10 segundos. Piernas, sentadillas, tres sesiones de 10 sentadillas, elongaciones y higiene personal. Recuerde que esta actividad usted la puede hacer en casa, solito, pero también nosotros la vamos a trabajar en nuestra clase online como nuestra rutina de entrenamiento relacionada al contenido que estamos trabajando. Ya, esa es la guía que se les presenta. Si tienen alguna duda, pueden hablarme al número de teléfono que aparece acá o enviarme un correo al Educación Física y Salud, violetafuentescarvajal, arroba gmail.com. Espero que estén muy bien. Saludos.